Hay amores para un tiempo Nunca en contra de la corriente Hay amores que matan Y hay amores que salvan Eso depende siempre del color del alma Pero de amores se vive Pero de amores se anda Porque de amores el color de la esperanza Amores que no se olvidan Aunque te dejan heridas ¿Qué voy a hacer si yo no puedo olvidarte? Amores que no se olvidan Que son parte de tu vida Se siguen amando aún después de amarse Después de amarse Después de amarse Hay amores tan urgentes Que con nada te convencen Que te hablan solo con mirarte fijamente Hay amores en la trampa Y hay amores inocentes No se puede nadar nunca en contra de la corriente Hay amores que matan Y hay amores que salvan Eso depende siempre del color del alma Pero de amores se vive Pero de amores se anda Es que el amor es el color de la esperanza Amores que no se olvidan Aunque te dejan heridas ¿Qué voy a hacer si yo no puedo olvidarte? Amores que no se olvidan Amores que no se olvidan Que son parte de tu vida Se siguen amando aún después de amarse Amores que no se olvidan Aunque te dejan heridas Amores que no se olvidan Amores que no se olvidan Amores que no se olvidan Que son parte de tu vida Y hay amores que en la trampa Te tumban y te levantan Pero seguimos pa' arriba Amores que no se olvidan Agua Suelo, trae Amores que no se olvidan Amores para que tu rías Amores para que tu llores Amores que no se olvidan Amores que son de los buenos y los peores Besos que dan alegría Y nos dejan mil temores Y otros que nos dan la cura pa' los dolores Amores con sinceridad Y amores con hipocresía Pero el amor es lo mejor de la vida Amiga No se vive sin amores Aunque te causen heridas, aunque te causen olores No se vive sin amores Que un viejo amor es pa' que nunca lo ignores Amores que no se olvidan Aunque te dejan heridas ¿Qué voy a hacer si yo no puedo olvidarte? Amores que no se olvidan Que son parte de tu vida Se siguen amando aún después de amarse Después de amarse Después de amarse